Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto por nuestra pantalla, inicia la actividad presidencial. Presidente, feliz tarde, adelante. Feliz tarde a toda Venezuela. 28 de agosto ya, viernes, va terminando esta semana ya, viernes, de los 7 días de flexibilización. Mi saludo a toda Venezuela, a toda la familia venezolana, siendo las 4 y 30 en punto de la tarde de este viernes caluroso de agosto. Agosto ha sido caluroso y lluvioso. Y bueno, hemos estado nosotros allí, a pie del cañón, como se dice, trabajando, estudiando, tomando decisiones, activado, protegiendo a nuestro pueblo todos los días, utilizando todas las herramientas que tenemos, todo lo que está a nuestro alcance y más allá, para proteger a un pueblo que se merece amor, protección, hermandad, justicia, verdad. Un pueblo maravilloso, como es el pueblo de Venezuela. Mi saludo a toda la familia venezolana, a la juventud. Hoy tenemos una jornada interesantísima, muy interesante. Con el movimiento Somos Venezuela, poderoso y hermoso movimiento que recorre calles, veredas, barrios, urbanizaciones, urbanismo, todos los días de esta vida. Somos Venezuela. Mi saludo a todo el movimiento Somos Venezuela. Voy a estar conectado por videoconferencia con todos los estados. Aprovecho a saludar a las coordinadoras, a las secretarias generales y a los secretarios generales de todos los estados del movimiento Somos Venezuela. Mi saludo a todos los brigadistas, a través de ustedes, hasta el último brigadista. Le dan mi saludo. Bendiciones. Un beso a la distancia, guardando la distancia. Ya llegará el día de abrazarnos nuevamente, de besarnos. Llegará el día. Tengan la seguridad. En esta lucha de resistencia tremenda, enfrentando el COVID-19, llegará el día. Llegará con la vacuna, con los tratamientos en que volveremos a abrazarnos. Ustedes verán mi saludo a todos estos secretarios generales. Kitsi Amaro, en Amazonas. Kitsi, saludo. Mercedes Sánchez, Anzuategui. Oscar Briseño, Aragua. Oscarcito. Daniela Urbana. Urbano, perdón. Danielita. ¿Dónde está Daniela ahí? En la pantalla. Debe estar en la otra página. Daniela de Urbano, de Apure. Josué Flores, Barinas. Saludo a Josué. Por allá está Josué, míralo. Su camisa blanca. Nairobis Guevara, Bolívar. Reinaldo Rodríguez, Carabobo. Angélica Romero, Cogedes. Grisel Oliveros, del Tamacuro. Noemí Colina, Caracas. Bueno, ahí los tenemos a todos. María Salazar Falcón. Dayana Encinozzo. Guarico, ese apellido es medio italiano, ¿verdad? Encinozzo. Joana Linares, Lara. María de García, La Guaira. José Uzcategui, Mérida. Carmen Sivero, Miranda. María Vallenilla, Monagas. Luisa Rodríguez, Nueva Esparta. Liliana Cortés, portuguesa. Carlina Bello, Sucre. Olga Díaz, Táchira. Leonardo Flores, Trujillo. Jenny Suárez, Yaracuy. Y Gerson Ríos, en el sur. Y a la gran mayoría mujeres. Casi el 70% de mujeres. Mi saludo al movimiento Somos Venezuela. Hoy, 28 de agosto, vamos a activar un conjunto de decisiones, de acciones necesarias para la protección de nuestro pueblo. El gran instrumento del movimiento Somos Venezuela es precisamente la cartografía social. La cartografía. Fíjense ustedes estos datos empezanditos. El movimiento Somos Venezuela tiene hoy por hoy 210.941 brigadistas a nivel nacional. No me nota, 210.941 brigadistas. En 22.115 brigadas a nivel nacional hemos ido creciendo después de que yo ordené al movimiento Somos Venezuela en medio de la cuarentena, hace casi 4 o 5 semanas, lanzarse a las calles para proteger a nuestro pueblo casa por casa del COVID-19. También ordené y puse los recursos para el crecimiento del número de brigadistas y de brigadas y se ha cumplido. Tenemos un promedio de 9 compatriotas por brigada. Igualmente, bueno, las casas visitadas. Aquí me ponen en la última semana. 207.750 casas visitadas. En 24 estados, 173 municipios, 402 parroquias, 4.662 brigadas y las 32.021 brigadas. Igualmente, en los territorios cartografiados, territorios cartografiados, aquí está la cartografía. Hoy vamos a mostrarla. Mervyn Maldonado, compañero, secretario general nacional del movimiento Somos Venezuela Gobierno. Tenemos 22.192 comunidades cartografiadas al 100%. Nahuará. Entonces, son 22.192 comunidades con el poder popular y su cartografía social. De los cuales tenemos 3.230 comunas cartografiadas al 100%. 3.230 comunas. No, corrijo, corrijo. De las 3.230 comunas que hay en el país, están cartografiadas al 100%. 1.179. De las 1.025 bases de misiones que funcionan en todo el país, mi saludo a las bases de misiones, a los misioneros, a todas las familias y comunidades de las bases de misiones, tenemos cartografiadas 672 bases de misiones, el 65.6%. Y de 1.467 urbanismos, construidos por la gran misión Vivienda Venezuela, tenemos cartografiados 590, quiere decir el 40%. Estamos bajos en todo el proceso cartografiado de la gran misión Vivienda Venezuela. Hay que aumentar estos números. Bueno, vamos a hacerle un pase. Vamos a conversadito. Allá está Aristóbulo con Mervi Maldonado, secretario ejecutivo nacional y jefe del movimiento Somos Venezuela Gobierno, y con nuestra ministra de la Mujer, Asia Villegas. ¿Qué me pueden decir de los planes, del despliegue, de todo el trabajo del movimiento Somos Venezuela? Adelante, compañero. Allá en la sede del 911. Aquí estamos, presidente, desde la sede del 911, como sede del Comando Nacional del COVID. Ahora fíjese usted, presidente, el 11 de junio nos reunimos nosotros con usted, el 11 de junio, que era el tercer aniversario del Somos Venezuela. Ese día recordamos tres grandes jornadas del Somos Venezuela. La primera gran jornada fue el carné de la patria. Eso no hay que olvidarlo, el carné de la patria. El carné de la patria es una obra, un trabajo realizado, tejido, casa por casa, de cada uno de los compatriotas que conforman el Somos Venezuela. Luego, usted nos dio una tarea extraordinaria, que fue el plan de atención a las víctimas de la guerra económica y del bloqueo criminal. Allí están unas cifras de los recogidos casa por casa, comunidad por comunidad, las comunidades más vulnerables visitadas por el Somos Venezuela. Y en este momento, la pandemia, la atención al COVID, acompañamiento a nuestro pueblo. Yo diría que son tres grandes líneas que ha tenido, pero si nosotros vemos las tareas, el despliegue casa por casa, la cartografía social, la validación de los programas de atención social, como las pensiones, todo eso lo valida y lo chequea las brigadas del Somos Venezuela. El parto humanizado, la lactancia materna, está la agenda, ¿verdad?, concreta de acción y el plan de la patria comunal. Las brigadas especiales que ha hecho el COVID en este momento, yo podría señalar tres. La brigada Che Guevara, en Caracas, en el Poliedro. La brigada especial José Gregorio Hernández, para atender a los hospitales sentinelas en Caracas. La brigada Rafael Rangel, para hacerle seguimiento en el Instituto Nacional de Higiene. También el apoyo al Comando Nacional del COVID. El plan Vuelta a la Patria por las Fronteras, atendiendo los centros de asistencia integral social. También la situación social de los pacientes de COVID. Y la protección social de los con nacionales, entre otras tareas, han sido desarrolladas con mucha mística, con mucha entrega, con mucho patriotismo, mucho fervor patrio, por las brigadas del Somos Venezuela. Luego usted nos dio la tarea del crecimiento. Vea, del 11 de junio a hoy teníamos 19, presidente, 19 mil. Hoy tenemos más de 22. Y luego eran 202 mil brigadistas. Hoy tenemos, veo que crecimos en más de 20 mil brigadistas. Adelante, presidente. Bueno, vamos precisamente a un pase allá al Poliedro. Ahí está activada la brigada Ernesto Che Guevara, del movimiento Somos Venezuela. Activada en el triaje. Pero hoy vamos a poner en marcha un triaje especial para los pacientes de coronavirus. Atención, de la Gran Caraca. Los pacientes, las 24 horas del día tenemos que garantizar el triaje, la atención y la remisión para su atención correcta de todos los pacientes. Atención, Caraca. Atención, la Gran Caraca. Voy a darle el pase a Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Me dicen que está acompañado allá de la alcaldesa Erika Farías. Y del compañero doctor Armando Marín, autoridad única de salud. El Poliedro de Caracas viene funcionando para pacientes asintomáticos. Bueno, ahora le vamos a dar nuevas funciones. Y quiero que todos estén pendientes. Estoy muy pendiente de la atención. Le he venido diciendo a nuestro pueblo. Le he venido diciendo. Todo el mundo busca. Nadie se deje agravar en su casa escondido ahí. Nadie, por favor. Y este mensaje se lo dirijo a todo el pueblo. A todas las personas que me escuchan. No se deje agravar. Si usted tiene síntomas, vaya directamente a un CDI. Vaya a un hospital. Vaya a un centro de salud. En este caso, en la Gran Caracas, podrá ir al Poliedro de Caracas. Y tenemos que garantizar 24 horas del día, de todos los días. La atención a quien llegue. No se deje agravar. Tengo muchos casos. Conocí casos, les dije hace meses, un mes, de gente que se dejó agravar. Se dejó agravar. De gente, primero, que no se cuidaba. Primero. No, no. Que es eso de ponerse mascarilla. ¿Para qué me voy a poner mascarilla? Eso es mentira. De gente que salía por ahí sin mascarilla. Y se montaba en carritos por puesto, en autobuses, en el metro. Y después, bueno, se contagiaron. No, ¿para qué me voy a hacer la prueba? Empezaron a sentirse mal, y mal, y mal. Y cuando ya llegaron al hospital, o al centro de atención de salud, o al CDI, era tarde. Si hubiera llegado a tiempo, se los dije. Con los tratamientos, lo levantamos. Bueno, eso sirvió este llamado que hice. Y mucha gente que se sentía rara, medio mal, se fue. Y bueno, ¿cuántas vidas hemos salvado en ese sentido? Me consta, personalmente, cuántas vidas hemos podido salvar en CDI, en hospitales, en clínicas. Porque los tratamientos los tenemos. Yo les digo, bueno, con esta inmensa labor que cumple el movimiento Somos Venezuela. Buscando a los enfermos, buscando a los que puedan estar contagiados en su casa, para salvar vidas. Hay que salvar vidas. Voy a dar el pase. Estén muy atentos, muy, muy, muy atentos. A la información que va a dar el ministro, la alcaldesa, sobre las nuevas funciones de lo que llaman triaje. Triaje, el triaje, hay que explicarlo bien. Las nuevas funciones de triaje, distribución y atención desde el poliedro de Caracas. Libre acceso, por autopista, por donde vea, usted puede llegar al poliedro. Adelante, ministro. Gracias, presidente. Nos encontramos acá en el hospital de campaña más grande que tiene Venezuela. Son más de 750 camas activas que tiene este hospital de campaña, que viene siendo atendido por un ejército de más de 450 compatriotas de diferentes movimientos. Me acompaña, como usted lo señala, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, la compañera Yesenia Sequera, del movimiento Somos Venezuela, por la misión médica cubana, el doctor Reynol, el doctor Arley, el comandante de la SODI Capital, el general Marcano Tabata, todo el equipo que, coordinando este gran hospital sanitario, está atendiendo de manera permanente al COVID-19. Estamos en la entrada del triaje. ¿Qué significa triaje? Triaje es el sitio donde van las personas que tienen alguna duda si pueden tener coronavirus o no para su despistaje, para su descarte. Estamos en la entrada del poliedro. Acá, como usted sabe, llega la gente por tren, llega la gente por metro, por carrito por puesto o caminando. Llega a esta primera estación. Esta primera estación, que es la estación de desinfección. Vamos a caminar un poco para conocerla. Esta estación de desinfección consta de una cabina por la cual pasa el paciente. Este paciente, aquí tenemos un simulacro de un paciente que está entrando. Este paciente entra en la cabina, se le cambia el tapabocas para ponerle un tapabocas estéril. Y este paciente, posteriormente, se dirige a la segunda estación. Esta segunda estación, presidente, es el consultorio médico. Aquí tenemos cuatro consultorios, presidente, cuatro consultorios completamente equipados, donde se le hace todo el examen físico al paciente, se interroga sobre sus antecedentes, sobre sus posibles nexos epidemiológicos, si estuvo en contacto con un paciente positivo, si estuvo en contacto con algún trochero, se evalúa clínicamente, se evalúan los síntomas para luego mandarlo a la tercera estación de este triaje. La tercera estación de este triaje consta de dos partes. Una primera parte, que es el sitio donde se hace la prueba rápida para el despistaje del COVID y si esta prueba rápida da positiva, se pasa a la parte posterior, que es donde se hace la toma de muestra para la prueba molecular. Esto sí sale positivo para la prueba rápida. Inmediatamente de esta etapa vamos a la toma de rayos X. Aquí tenemos un equipo de rayos X portátil, que todo paciente que va a ser visto y que el médico lo señale así, se le hace también la radiografía para su completa evaluación. Luego el paciente regresa nuevamente a la estación número dos, que es el consultorio médico, y allí se decide qué va a pasar con ese paciente. Aquí las opciones son varias. Si es un paciente asintomático que dio PDR positivo, se ingresa en la parte externa de este hospital. Si el paciente es un paciente que viene de la calle con un PCR positivo, ingresa a la parte interna de este hospital de campaña. Si el paciente está sintomático, entra en otra carpa de las que tenemos aquí en la zona externa del poliedro. Y si el paciente requiere una atención de mayor nivel, en conjunto con el BEM 911 y con los hospitales sentinelas que tenemos en Caracas, pues se garantiza con un grupo de ambulancias que tenemos disponibles 24 horas en este triaje, el traslado adecuado hasta el centro de salud donde va a recibir la atención. Este hospital, presidente, tiene atención 24 horas, 24 horas para garantizar que todo el que se acerca hasta acá tenga su atención digna, como se merece todo venezolano y toda venezolana. Le voy a pasar la palabra, presidente, a la compañera Jessica Yesenia Acequera del movimiento Somos Venezuela, para que nos diga cómo se integra, cómo trabaja el equipo del movimiento Somos Venezuela en este gran complejo del hospital de la carpa. Adelante, presidente. Estaba viendo, iba a escuchar a Yesenia, pero Mervis Maldonado, vamos a poner la pantalla 3. Entonces, Mervis Maldonado, atención, fíjate, la instrucción que te voy a dar, Mervis Maldonado, secretario general del movimiento Somos Venezuela Gobierno, a partir de hoy vamos a instalar las brigadas José Gregorio Hernández, brigadas especiales José Gregorio Hernández, en todos los hospitales sentinelas del país, como en el poliedro de Caracas. 24 horas del día. Y tú estableces, junto al 911 y toda la comisión presidencial, el sistema telefónico para en tiempo real tener respuesta. Si a las 3 de la mañana tenemos una situación X, que llegaron un grupo de pacientes al hospital tal, y hay problemas porque ya no hay cama, a esa hora tú te debes enterar. Y yo me debo enterar, yo me debo enterar, a la hora que sea en la madrugada, como lo hago ahora, ahora siempre lo hago. Estoy en información, hay un problema aquí, un problema allá, y yo mismo me involucro a resolverlo. Para eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Mervis, 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 en el tiempo real te informan a ti del sitio tal y tal problema, nos movemos, movemos todo lo que haya que mover, cielo o tierra, como se dice, para atender a esos pacientes. Así que, cúmplase esta instrucción de inmediato. Las brigadas José Gregorio Hernández, del movimiento Somos Venezuela, van 24 horas del día, con, bueno, todo su apoyo logístico, para que cumplan su función con un sistema telefónico de comunicación y garantizar el triaje perfecto en todos los hospitales sentinelas del país. Bueno, adelante Alvarado, me ibas a pasar a Senaida, creo que se llama. Adelante. Yesenia, presidente, aquí está Yesenia del movimiento Somos Venezuela. Buenas tardes, presidente. Bueno, estamos aquí, el movimiento Somos Venezuela, tenemos 26 días consecutivos de guardia, las 24 horas, con 103 brigadistas de Somos Venezuela, chamba juvenil, la juventud del partido, asumiendo la atención del pueblo. Una vez que los compañeros llegan aquí, se les da la orientación del triaje, y dependiendo de la evaluación por el personal médico, enlazamos, si es ingresado directamente en nuestro hospital Campaña, o si debe ser trasladado a otro centro, hacemos el enlace directo con la sala situacional de Caracas, para dar una pronta respuesta inmediata, y poder ayudar a este compañero, que viene con la esperanza de que el movimiento Somos Venezuela, junto a un sistema público de salud, le va a garantizar con amor la salud, saliendo victorioso de esta mortal, o de esta pesadilla que llamamos coronavirus, presidente. El pase, presidente. Bueno, quisiera escuchar también a Erika, y luego escuchar la voz orientadora, las informaciones de Mervin. Primero, Erika, toda esta juventud en las calles, bueno, esto realmente es un apostolado, son misioneros, cumplen una misión para nuestro país, cuídense mucho, garanticen todos los equipos de protección, para los brigadistas, todos los equipos, tapa boca, gorro, guantes, y cuando haga falta el traje especial, garanticen todos los equipos de protección, y que nuestros brigadistas tengan el apoyo logístico, suficiente, la motivación permanente, la orientación, precisamente, en la brigada José Gregorio Hernández, lleva nombre de dos grandes, José Gregorio Hernández, santo del pueblo, y de Ernesto Che Guevara, revolucionario gigantesco de la América Latina. Vamos a escuchar a Erika Farías, desde allá. Erika, ¿qué más le podemos informar a nuestro pueblo, en esta tremenda batalla, que tú estás llevando adelante en Caracas? Presidente, bueno, agradecer a usted, por todo el compromiso, por todo el esfuerzo, que está haciendo, y dirigiendo, para cuidar, y proteger, a nuestro pueblo, Presidente, hemos estado acá, con la brigada Che Guevara, de Somos Venezuela, viendo, la mística, con la que estos compañeros, y estas compañeras, están desarrollando, el trabajo, acá en el hospital de campaña, del hipódromo, temprano, Presidente, hicimos una reunión, acá el equipo de coordinación, de Caracas, y queremos informarle, que dándole cumplimiento, a las orientaciones, que usted nos ha dado, Presidente, hemos activado, también, con el mismo mecanismo, de 24 horas, la carpa de triaje, para atender a pacientes, sospechosos, de COVID, en el hospital Sentinela, del Lídice, Coche, y Pérez de León. Igualmente, vamos a instalar, Presidente, estamos activando, el día de hoy, la atención, 24 horas al día, en los CDI, de Gato Negro, en la parroquia Sucre, Amelia Blanco, en la parroquia El Recreo, Las Acacias, en la parroquia San Pedro, Quebradita, en la parroquia Paraíso, Ciudadela, en la parroquia Santa Rosalía, UD1, en la parroquia Caricuao, y Montalbán, en la parroquia La Vega, que es un esfuerzo, que hemos concretado, Presidente, en perfecta articulación, entre todas las organizaciones, del Poder Popular, todo el equipo médico, venezolano y cubano, que dirige nuestro hermano, Carlos Alvarado, y, con, por supuesto, la presencia activa, de nuestra Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, como una sola fuerza, como un solo equipo, bajo su mando, protegiendo, y cuidando a nuestro pueblo. Es lo que puedo informar, Presidente, desde acá, desde este hospital de campaña, el Poliedro, y bueno, reconocer, y agradecer, el esfuerzo, de todos los hombres y mujeres, que estamos involucrados, en esta gran operación, para salvaguardar, la vida, de nuestro pueblo, y de nuestra patria. Adelante, Presidente. Sumamente importante, toda la información, que acaba de dar, la alcaldesa, y podemos decir, que esto está coordinado, además, con el gobernador, del estado Miranda, Héctor Rodríguez, con los alcaldes, de, toda la área metropolitana, el alcalde, Pepe Rangel, que está en tratamiento, y recuperación, y los alcaldes, de Chacao, de Baruta, Latillo, y tenemos las capacidades, de la gran Caracas, unificadas, y centralizadas. Así que, a donde usted vaya, debe tener, la atención, inmediata. Si no me lo hace saber, Mervyn Maldonado, tú eres el responsable, que yo lo sepa todo, todo, así la verdad completa, me la dices cruda, para yo moverme, porque se trata, de la salud, de la atención, y de la vida, del pueblo, de la gente, de nuestro pueblo. así que, muy importante, todo esto, esto es en tiempo real, estamos en vivo, y directo, en tiempo real, ¿verdad? Para nosotros, poder conectarnos, e informarlos, a ustedes, compatriotas, aquí, aquí nadie se quede, enchinchurrado, si usted tiene, algún síntoma, venga, venga, para atenderlo, siempre será mejor, una atención, primaria, una atención, a tiempo, que quedarse usted, esperando allí, que se agrave, no se deje agravar, todo tiene solución, si lo tratamos, a tiempo, con el favor de Dios, y con los tratamientos, aquí están los tratamientos, tráeme los tratamientos, diputado Escalona, perdón, capitán Escalona, tráeme los tratamientos, pónmelos aquí, métete en la cámara Escalona, que te vean, ajá, tratamiento 1, 2, 3, no me lo pongas a lo loco, aquí están los tratamientos, vamos a verlo, fíjense ustedes, Escalona está leyendo ahí, Escalona es lento, vale, Escalona, Escalona, Calona, Calona, vamos a ver pues, aquí están los tratamientos, esto es, los esquemas, aquí están los tratamientos, pues, 1, 2, 3, 4, y 5, 5 niveles de tratamiento, apenas usted, nosotros determinamos, que tiene algún rasgo, o está sintomático, sale su PDR o PCR positivo, entramos con nuestros tratamientos, y ya el cuerpo reacciona, ya el cuerpo entra, mira, el aislamiento es importante, yo hablaba con el padre Numa Roja, perdón, con el padre Numa Molina, el padre Numa Molina, está muy bien, y me decía, ya está en su casa el padre Numa, y entonces me decía, esto es duro, presidente, el aislamiento, pero, bueno, así debe ser, así es la vida, ¿verdad? Usted debe poder aprovechar, si le toca 14 días, 15 días, 25 días, bueno, nosotros le vamos a dar todo el amor, la alegría, deberíamos ponerle música a la gente, cantarle, tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? pero lo importante es su salud y su vida, y esos días en que usted se para de esta vida tan azarosa que llevamos todos, le permiten reflexionar, valorar el amor que tiene por la vida, por su familia, por su familia, padre, abuelo, abuela, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, valorarse a sí mismo, aquí están los tratamientos, los tratamientos hasta el más complejo, que es este que está aquí, que va incluido otros tratamientos especiales que hemos traído los más avanzados del mundo, los tenemos en Venezuela para todos los pacientes que ameriten, que tengan situación grave o muy grave, tenemos los mejores tratamientos del mundo totalmente gratuitos, inclusive las clínicas privadas nos los piden, y nosotros se lo aportamos, se lo damos, los mejores tratamientos del mundo, escúchenme por favor, escúchenme, es por la salud, vamos a tener ese arrojo, esa valentía, y que todos estos sistemas funcionen, funcionen bien, Mervin Maldonado, desde la sede del 911, dímelo todo Mervin, adelante compañero. Buenas tardes presidente, buenas tardes para usted, y para todo nuestro pueblo venezolano, hemos recibido a su instrucción, y de inmediato vamos a activar a todo nuestro movimiento Somos Venezuela, en los 47 hospitales, centinelas, a nivel nacional, asumiendo la experiencia, como lo hemos tenido con la brigada José Gregorio Hernández, en los nueve hospitales de Caracas, en conjunto con los compañeros directivos de cada una de estas instituciones, para que entonces en todo el territorio nacional, como usted lo ha instruido, esté en nuestra brigada especial, del movimiento Somos Venezuela, José Gregorio Hernández, allí presidente, desde el día número uno, hoy estamos ya en el día número 166, en la semana 24, de combate, de prevención y de control al COVID-19, ha estado, como usted lo instruyó, cada uno de nuestros brigadistas, trabajando en las diferentes áreas, usted mencionaba allí, varios balances, del casa por casa, desde nuestro aniversario, más de 207 mil casas, que hemos estado visitando, con la cartografía social, que ha sido una herramienta fundamental, que ha permitido, en las jornadas de despistaje masivo, ampliado y personalizado, que usted ha instruido, tener esa información a mano, en conjunto con nuestra misión, Barrio Adentro Salud, y con nuestra misión médica cubana, también resaltar presidente, que así como está la brigada, Che Guevara, con 103 brigadistas en el poliedro, como está la brigada, José Gregorio Hernández, en los hospitales Sentinela de Caracas, y ahora en todo el país, por su instrucción, también está la brigada, Rafael Rangel, en el Instituto Nacional de Higiene, con nuestros brigadistas, que están apoyando en temas administrativos, operativos, para que todo el personal médico, bueno, cada día tenga mayor fortaleza, y en eso, presidente, también resaltar, la labor que siguen, en el medio de la batalla, del COVID-19, desarrollando nuestros brigadistas, para la protección social integral, de nuestro pueblo, eso no se para, presidente, eso sigue, a nuestras mujeres embarazadas, a nuestras mujeres lactantes, a nuestras personas, con alguna discapacidad, a nuestros adultos mayores, a nuestros hogares de la patria, sigue el proceso allí, de protección social, a través de la plataforma BQR, del sistema patria, esa extraordinaria herramienta, que usted creó, el carnet de la patria, sigue protegiendo a nuestro pueblo, son más de 6 millones, 200 mil familias, que bueno, da un aproximado, de unas 24 millones de personas, en el país, que usted de manera directa, está protegiendo, con todo, un sistema de protección, con nuestras misiones, con nuestro sistema de misiones, con la ley orgánica, de misiones y grandes misiones, es ley de la república, con nuestras bases de misiones, con el carnet de la patria, y con el movimiento, Somos Venezuela, presidente. Muy bien, todas las tareas, se pueden cumplir, todos los frentes, se pueden cubrir, si uno tiene buena organización, buena estrategia, y si además tiene, aquí en el corazón, como decía el comandante Chávez, la llama sagrada de la patria, esa llama viva, ardiente, ardiente, en fuerza, en energía patriótica, energía de lucha, si a uno lo mueve aquí, todo el poder de la patria, y además a nosotros los cristianos, nos mueve, el sentido del servicio solidario, del sentido del servicio amoroso, del servicio en amor, al pueblo, la motivación, aquí, que nos mueve, la motivación que nos mueve, estamos conectados, con todo el país, sabes Mervin, con todos los secretarios generales, jefes y equipos, de todos los 23 estados, más el distrito capital de Caracas, en este día de jornada, el movimiento Somos Venezuela, muchas gracias Alvarado, muchas gracias Ericka Faría, por favor, informen, 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 y que todo funcione, vámonos directamente a la comunidad de Campo Rico, Parroquia Cartanal, municipio de Independencia, en los Valles del Tujo, y allá está Ismael Capinelli, alcalde del municipio, junto a la presidenta de la misión, José Gregorio Hernández, Zoraida Ramírez, la misión José Gregorio Hernández, junto a Carmen Silveira, responsable de Somos Venezuela, Estado Miranda, y Lurian y Labrador, paciente con discapacidad múltiple, ellos están precisamente, en una jornada casa por casa, la comuna 14 de mayo, Hugo Chávez, en Cartanal, vamos a ver este trabajo tan hermoso, que se hace, desde el movimiento Somos Venezuela, adelante. Saludos camarada presidente, Nicolás Maduro, nos encontramos, desde la comunidad 14 de mayo, Parroquia Cartanal, Santa Teresa del Tuy, en este despliegue, en esta jornada especial, del movimiento Somos Venezuela, y del sistema de misiones, atendiendo, en la semana de flexibilización, a las víctimas de la guerra económica, tal cual como usted nos ha ordenado, hoy nos encontramos, entregando estas ayudas amorosas, a las personas con discapacidad, llamadas técnicamente, ayudas técnicas, para atender a nuestra población, y eso ha sido gracias, al trabajo del movimiento Somos Venezuela, quienes sus brigadistas visitan, casa a casa, a cada una de la comunidad, para atender al más necesitado, aquí, estamos trabajando, en conjunto, con los consejos comunales, la comuna 14 de mayo, la alcaldía, el partido, a mi lado, se encuentra, nuestro alcalde, Ismael Capinelli, quien nos va a dar, mayor detalle, de toda la jornada, que se viene haciendo, en su municipio. Presidente Nicolás Maduro, desde la comuna 14 de mayo, del estado de Boliviano de Miranda, municipio de Independencia, muchas gracias, muchas gracias, por esas ayudas de amor, en el marco, de la beatificación, de José El Gordio Hernández, desplegado, con este amarilloso equipo, de Somos Venezuela, en esta gran comuna, 14 de mayo, ícono de las comunas, del poder popular, más de 35 consejos comunales, más de 300 brigadistas, y más de 13 mil familias, le damos de corazón, gracias por las ayudas de amor, por eso nosotros, venceremos, que viva, la comuna 14 de mayo, que viva, el movimiento, Somos Venezuela, que viva, la misión José El Gordio Hernández, que viva, el pueblo organizado, y el poder popular, venceremos, presidente, seguro que venceremos, muchas gracias. La palabra empeñada, Mervi, de atender, todos los frentes, de no descuidar, ninguno, la visita, casa por casa, para atender a los hogares, de la patria, tenemos 6 millones, de hogares de la patria, atendemos, a 2 millones, de personas, con alguna discapacidad, en la misión, José Gregorio Hernández, estamos atendiendo, ahorita, 350 mil, 548 mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, estamos, estamos atendiendo, 521 mil, 238 mujeres, en edad, en el tiempo de lactancia, y bueno, en amor mayor, atendemos, permanentemente, varios millones, de compatriotas, más de 1 millón, 363 mil compatriotas, atendidos últimamente, en la misión, en amor mayor, la revolución, desplegada, desplegada, inventamos, o erramos, dijo, Robinson de América, Simón Rodríguez, inventamos, o erramos, y la revolución, tomó el camino, de Robinson, inventar, crear, construir, no quedarse, paralizado, inventar, inventar, todos los días, crear, todos los días, y el movimiento, Somos Venezuela, fue, precisamente, una invención, maravillosa, una creación, maravillosa, del año 2017, el año, en que vivimos, en peligro, bueno, vámonos, al estado Bolívar, allá, en la parroquia, Unare, la base, de misiones, Caronoco, municipio, Caroní, allá, está la jornada, de despistaje, masivo, está nuestro propio, gobernador, justo, Noguera Pietri, personalmente, en las jornadas, de despistaje, masivo, junto a Nairobis, Guevara, secretaria general, de Somos Venezuela, Bolívar, frente al coordinador, Adán Villavicencio, Guzmán, coordinador, de la misión, Barrio Adentro, 100% del estado Bolívar, allá, están, todos juntos, unidos, adelante, Bolívar, nos encontramos, en la base, de misiones, Caronoco, Parroquio, Unare, municipio, de Caroní, con el movimiento social, Somos Venezuela, en ese plan, de despistaje, casa a casa, contra el COVID-19, me acompaña, la licenciada, Nairobi Guevara, jefe, de Somos Venezuela, acá, en nuestro estado, el doctor, Adán Villavicencio, Barrio Adentro, con ese amor en pueblo, y el doctor Franchi, Autoridad Única de Salud, a nivel local, la licenciada, Yamilé, Forte, quien, en ese punto y círculo, para el día de hoy, vamos, a visitar, 281 familias, para llevar esa protección, con sus instrucciones, presidente, que no es otra cosa, que proteger al pueblo, al pueblo de Simón Bolívar, al pueblo de Piarra, yo quiero, con su autorización, pasarle la bocería, a la señora Guevara. Aquí está su movimiento, Somos Venezuela Gobierno, mi presidente, del Estado Bolívar, nos encontramos, en la base de misión, Calonoc, una de las 46 bases, del Estado Bolívar, acá, funciona, un círculo, de lactancia materna, de manera permanente, asimismo, una casa de alimentación, presidente, que, beneficia, a 210 personas, de manera diaria, contundente, y funciona, la misión, Barrio Adentro, protegiendo, al pueblo, de manera continua, es importante destacar, que el movimiento, Somos Venezuela Gobierno, cuenta, en el Estado Bolívar, con 1.547 brigadas, eso está constituido, en 14.280 brigadistas, desplegados, en los 11 municipios, y 47 parroquias, del Estado Bolívar, asimismo, hasta el momento, hemos protegido, a más de 250.347, familias, se han creado, 3.800 comités, de hogares, de la patria, y hemos atendido, de manera permanente, a 160.748, adultos mayores, desde acá, desde el Estado Bolívar, nuestro movimiento, Somos Venezuela, se encuentra desplegado, en el Casa a Casa, con nuestra misión, Barrio Adentro, como decía, nuestro comandante, Eterno Hugo Chávez, esto es más, que amor frenesí, y como dice usted, amores son acciones. Con su permiso, señor Presidente, la misión, Barrio Adentro, desde hace 17 años, se encuentra desplegado, en todo el Estado de Bolívar, en estos momentos, contendiendo, la pandemia, de la COVID-19, en este Estado, hasta el momento, se han realizado, 72.952, pruebas de despistaje, masivo, y se han realizado, casa a casa, diario, 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 y en todos los municipios, este despistaje, con las instrucciones, que ha, alegado usted, la dirección, de la misión médica cubana, y con el apoyo, del gobernador, en el día de hoy, nos encontramos, un despistaje, un despistaje masivo, en esta parroquia, que vamos a acompañar, completamente, es necesario resaltar, que la contención, se ha logrado, gracias, a todo el esfuerzo, que usted, ha hecho a nuestra patria, con sus orientaciones, gracias a la entrega, de los médicos, de las enfermeras, la entrega, de todo el personal de salud, y nosotros, en primer momento, acatándose las instrucciones, nos sometimos, a la autoridad de salud, que son los que han llevado, con, conjunto con usted, esa contención, para proteger a nuestro pueblo, todos los hospitales, todos los centros sentinelas, se encuentran, totalmente dotados, de medicina, de esos insumos, de los respiradores, los médicos, debidamente protegidos, con todo el equipamiento, de seguridad, así que, presidente, cuente con este pueblo, aquí, el virus, va a ser, totalmente derrotado, porque hay amor en Chávez, porque hay conciencia, de nuestro pueblo, y porque usted, con su medida valiente, su medida estratégica, ha logrado, la debida protección, la debida guía, para que nuestro pueblo, esté sano, con salud, de calidad, y gratuita, presidente, así que, vamos a la batalla, por la patria, aquí nos vamos endurecidos, pero sin perder, la tenura en el pueblo, que son sus orientaciones, que viva la patria, que viva Chávez, que viva Venezuela, esta reflexión, tan maravillosa, que combina, el gobernador, Justo Noguera, la compañera Nairobi, jefa del movimiento, Somos Venezuela, está joven, y el doctor Francis, y el coordinador, de la misión, médica cubana, en el estado de Bolívar, donde están, en el terreno, con quien están, con el pueblo, que están haciendo, protegiéndolo, sencillo como eso, muy sencillo, cuídense mucho, compañeros, compañeras, cuiden al pueblo, pero cuídense ustedes, cuidemos, cuidémonos, para poder cuidar al pueblo, cuidemos, a los que cuidan al pueblo, es muy importante, y si alguno de ustedes, llegara a sentir, algún síntoma, alguna cosa, hay que hacerse la prueba, permanentemente, permanentemente, hay que hacerse la prueba, los que estamos, en la batalla ahí, los que están allí, porque a veces, esta enfermedad, viene asintomática, pero te puede estar, haciendo daño, te puede estar, haciendo daño, y tú, no lo sabes, así que los que están, en la batalla, en la primera línea, les pido, que se cuiden, háganse ustedes, la prueba periódica, cada 15 días, justo Noguera, compañeros, y mantengámonos, sanos, aquí están los tratamientos, miren, completico, y en la fase, en que alguien puede estar, con síntomas, moderados, o síntomas graves, o síntomas muy graves, tenemos tratamientos, especiales, integrados, aquí está la base, del tratamiento, para los graves, aquí está la base, del tratamiento, para los moderados, por lo general, de moderado, cuando se le mete, full tratamiento, se parapetea, se mejora, se cura, y cuando entra, ya en la fase, de la gravedad, en la gran mayoría, de los casos, logramos parar, y revertir, la gravedad, en otros casos, a veces, llega muy tarde, la gran mayoría, de los fallecidos, últimamente, han llegado tarde, tarde, se han confiado, bueno, esto es una enfermedad, pavorosa, por eso tenemos que cuidarnos, y cuidar a nuestro pueblo, vámonos al estado Zulia, allá está, el gobernador Omar Prieto, él tuvo coronavirus, tuvo una batalla dura, de tres semanas y media, dura, yo estuve al lado de él, acompañándolo, orando junto con él, en Cristo, por su recuperación, logramos su recuperación, y cuando ya se sintió bien, se lanzó a las calles, ahora está, fíjense ustedes, en el sector, las guardias, parroquia Guajira, en el plan, vuelta a la patria, en el puesto de atención, social integral, el PASI, de la aldea universitaria, allá está, con todo el equipo de trabajo, el mayor general, José Martínez, comandante de la red occidental, la alcaldesa, Indira Fernández, alcaldesa del municipio Guajira, Luis Caldera, alcalde del municipio Mara, y Jerickson Ríos, director regional, del movimiento Somos Venezuela, toda la fuerza, todo el poder, en la calle, para proteger, adelante. Buenas tardes, camarada presidente, bendiciones para todos, estamos en el municipio Guajira, del estado Zulia, aquí su alcaldesa, Indira Fernández, el alcalde Luis Caldera, alcalde de Mara, nuestra fuerza armada, el mayor general, al Moreno Martínez, general Castillo, acompañando, por supuesto, al gran voluntariado de Somos Venezuela, aquí su coordinador, Jerickson Ríos, queremos informarle, presidente, que tenemos 13 pasis fronterizos, como este, en los cuales, se encuentran hoy, 1,288 conciudadanos, en este pasis, al de universitaria, se encuentran, 94 adultos, 18 jóvenes, y 29 niños, la alegría, la emoción, de poder recibir, con los brazos abiertos, a estos conciudadanos, esperamos que lo pueda usted sentir, con los testimonios de ellos mismos, la alegría de sus niños, la alegría de sus padres, la alegría de sus madres, y por supuesto, nosotros le hemos dado a ellos, el mensaje positivo, de lo que significa, volver a la patria, y lo que significa, tener patria, el estado Zulia, cámara presidente, sigue batallando, para vencer al COVID, y para vencer, a aquellos enemigos, que han pretendido, con la guerra económica, ponernos de rodillas, de rodillas solo, ante Dios, y de pie, para seguir defendiendo, la patria de Bolívar, quiero dejar con usted, al mayor general, Moreno Martínez, comandante de la red, y el estado Zulia, Chávez vive, mi comandante jefe, aquí estamos, en perfecta, unión cívico militar, policial, fue acertada, su decisión, de la creación, de una zona operativa, de defensa interal, especial temporal, Urdaneta, que abarca los municipios, la Guajira y Mara, ahí estamos, desplegado, toda su fuerza armada, nacional bolivariana, todos los órganos, de seguridad ciudadana, bueno, controlando, a todos estos, con nacionales, que llegan, para brindarle, todo el apoyo, y todo el amor, que siempre le ha dado, nuestra patria, nuestra patria revolucionaria, y bolivariana, aquí mi comandante en jefe, desde la Guajira, apoyando, a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, nacional, y regional, y municipal. Presidente, resaltar, que por el estado, Zulia, ha ingresado, 14 mil 967, con nacionales, de los cuales, 10 mil 902, ha ingresado, por esta frontera, de la Guajira, es importante, también, presidente, informar, que acá tenemos, 69 con nacionales, que son del estado, y 72 con nacionales, que son de otros estados, de la República Bolivariana, de Venezuela, agradecido, presidente, en nombre de toda esta familia, bendecido, el pueblo venezolano, y decirle, que desde el Zulia, nosotros seguimos venciendo, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, amén, amén, Omar Prieto, en perfecta, unión cívico, militar, policial, en el Zulia, y desde el Zulia, toda Venezuela, importante, todo esto, atendiendo, bueno, cuánta gente, se atiende, para, bueno, mantener, este virus, allí, controlado, aunque, en las últimas, 12 semanas, producto de los trocheros, creció, creció, el número de personas contagiadas, por eso, es que hemos, nosotros también, crecido, en la capacidad de atención, de tratamientos médicos, en la capacidad, de despistaje, de detención, también hemos crecido, para nosotros, controlar, parar ese virus, hasta donde llegó, pararlo, controlarlo, y, comenzar, a hacerlo retroceder, a disminuir, en su impacto, y tener los tratamientos, para, curar, a nuestro pueblo, y salvar vidas, lo más importante, salvar vidas, por eso, el movimiento, Somos Venezuela, que cumple, múltiples funciones, está en los frentes, de batalla social, a estos muchachos, están en los frentes, de batalla social, son verdaderos, héroes, para eso, fue creado, el movimiento, Somos Venezuela, para tener, las manos, los ojos, la mente, del gobierno, revolucionario, todos los días, recorriendo, calles, casas, carros, recorriendo, casa por casa, todos los días, y en pandemia, cuidándose, 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 en pandemia, cuidándose mucho, por favor, nadie subestime, esta enfermedad, vamos, en esta jornada, de trabajo, a escuchar, la voz, de tres, personas, que son, secretarios generales, en Guarico, Jordi, en Anzuategui, Mercedes, y en Nueva Esparta, Luisa, tres mujeres, secretarias generales, vámonos al Guarico, allá está Jordi, Jordi, en Sinoso, cómo está, la batalla en Guarico, qué me puedes decir, qué me puedes proponer, adelante Jordi. Gracias presidente, muy contenta, de esta interacción, que hemos podido tener, como usted, el día de hoy, nosotros acá en Guarico, tenemos, un balance muy positivo, presidente, y quiero empezar, diciéndole el tema, de los carnetizados, que hemos tenido, o que hemos logrado, a través de esa carnetización, de la patria, y de los brigadistas, del movimiento, Somos Venezuela, acá en el estado, Guario. Nosotros contamos, presidente, con 632,863, carnetizados, eso equivale, presidente, a un 63,13% de la población, guariqueña, y esto es gracias, presidente, al trabajo, que ha venido realizando, los brigadistas, y jefes de brigada, en cada uno, de los territorios. También decirle, presidente, que estamos empeñados, en cartografiar, todo el estado, Guarico, llevamos un 66,90%, más de 1.112 cartografías, usted nos ha dado, orientaciones claras, y desde el Guarico, las estamos cumpliendo. También decirle, que tenemos una tropa, que tenemos una tropa, en el territorio, de más de 8.000 brigadistas, presidente, y bueno, que hemos logrado, en todas sus orientaciones, y todo lo que usted nos ha indicado, cubrir, más de 46.113 mujeres, en parte humanizado, usted nos ha indicado, no descuidar los frentes, y desde el Guarico, hemos seguido sus instrucciones. También decirle, que hemos protegido, más de 96.000 personas, acá en el estado, Guarico, con la misión, José Gregorio Hernández, ese bono, que a través del BQR, y que han ido, los brigadistas, casa a casa, bueno, acá está, este resultado positivo. También decirle, presidente, que contamos más de 100, contamos con más de 180, este, 1.013 hogares, de la patria protegido. Presidente, usted nos ha dicho, que comuniquemos, nuestros logros, y los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, acá en el estado, Guarico, lo han hecho. Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo. Nosotros acá en el estado, Guarico, tenemos más de 180.013 hogares protegidos. Eso equivale, presidente, a un monto en bolívares, mensual, 68.000 millones, 130.000, presidente, 672 bolívares. Nosotros, como brigadistas, y jefes de brigada, en el territorio, debemos decirlo, presidente, comunicar los logros de la revolución, y las orientaciones que usted da, y que nosotros, en los territorios, cumplimos. También, presidente, decirle, que estamos activados en nuestro pase. Nosotros, aquí en el estado, Guarico, hemos recibido más de 2.000 médicos nacionales con todo el amor, con toda la solidaridad que nos caracteriza como revolucionarios. También hemos estado, presidente, muy activos con nuestros médicos y médicas de la revolución que hacen vida aquí en el estado Guarico y hemos aplicado en conjunto con salud, con estos héroes, batas blancas, más de 55.000 pruebas rápidas en todo el trabajo del pesquisaje en el estado Guarico. Presidente, quiero decirle que cuenta usted con el equipo liderado por el gobernador José Vázquez aquí en el estado Guarico y con todo el movimiento Somos Venezuela. Un abrazo, presidente. Bueno, desde aquí te damos un aplauso, un aplauso, de cariño, un aplauso por la videoconferencia aquí. Jordi, Jordi es una muchacha de 27 años, de San Juan de los Morros. San Juan de los Morros es muy hermoso, paraje especial de la geografía nacional. Mi saludo a todo San Juan de los Morros, a todo el Guarico, a todo el llano y el centro del país. Vamos a ver a Mercedes. Mercedes es una cumaneza, pero que vive en Anzuate y que además, secretaria del movimiento Somos Venezuela en el estado. Fue coordinadora regional de la gran misión Hogares de la Patria hasta el año 19, 2019, y después asumió las riendas del movimiento Somos Venezuela Gobierno. Mercedes, dímelo todo, Mercedes. ¿Cómo está el oriente del país? Adelante. Adelante, presidente, desde el estado de Anzuate y le enviamos toda nuestra energía positiva para que siga conduciendo como lo viene haciendo todo nuestro país. Desde el estado de Anzuate y la puerta del oriente, le decimos, presidente, donde estamos, desde que asumimos las tareas que nos colocan. Los dos hospitales sentinelas que tiene el estado de Anzuate y el hospital Razzetti y el hospital del municipio Simón Rodríguez. Decirle, presidente, que desde aquí del estado de Anzuate, el movimiento Somos Venezuela se encuentra en las 2.256 comunidades. Seguimos profundizando calle a calle todo el trabajo por lo que se orienta. Hemos recibido, desde aeropuertos, en los terminales, a más de 3.000 con nacionales. Los recibimos con un abrazo amoroso, por tal cual instrucción que nos diera. Decirle también que, bueno, hemos estado participando en el casa a casa con nuestros médicos de barrio adentro en el combate cuerpo a cuerpo por la pandemia que seguro venceremos. Estamos en un 80% de la cartografía social. Es la carta de navegación del movimiento Somos Venezuela. Es quien nos conduce y nos precisa lo que es el trabajo social minucioso en cada comunidad. Decirle, presidente, también que es necesario, fíjese, la gran fuerza del movimiento Somos Venezuela en nuestra juventud. Es necesario que esa juventud que ha venido naciendo e incorporándose como luchadores sociales al calor del pueblo pueda seguir atendiendo, pueda seguir preparándose, como lo hemos venido haciendo. Desde aquí, desde el Estado de Anzuate, le decimos, presidente, que cuenta con este ejército de hombres y mujeres que salimos todos los días, cargados en mucha energía y que así seguiremos haciendo, los presidentes, con su fuerza, con su ímpeto, que además nos motiva a todos y a todos a seguir. Cuídense mucho y un abrazo desde el Estado de Anzuate. Cuídense mucho ustedes, Mercedes. Saludo a todos los brigadistas del Estado de Anzuate y del oriente del país. Y ahí mismo nos vamos a Nueva Esparta. Allá está Luisa, Luisa Rodríguez, neoespartana, neoespartana de puro cepa. Luisa Rodríguez, gu Fundación de Secretario, que se un國lement del país de alegría Para usted y para todo el pueblo venezolano, me acompaña esta tarde nuestro protector, mi merced político, Dante Rivas, compañero también brigadista de este movimiento, brigadista activo. Presidente, usted nos orientaba recientemente una tarea adicional a la que hemos venido conversando en la tarde de hoy, que tiene que ver con la instalación de interna de visiones a nivel territorial, en municipios, en parroquias. Y hoy queremos decirle que en el Estado Nueva Esparta se ha logrado el 100% de cumplimiento de esa tarea a nivel de esos territorios que ya iniciamos en el nivel comunal, en un gran trabajo de unidad, de articulación, de amor por el prójimo, incorporando allí a todos los actores de la protección social que han sido convocados para estar al lado de nuestro pueblo. En este camino, presidente, del despliegue casa a casa hemos tenido importantes experiencias, en nuestro caso, con la ruta materna, no solo a través de la protección que se brinda con el Plan Barrio Humanizado, sino en la atención a nuestras adolescentes, a nuestras mujeres, para la planificación familiar. Algo tan importante en estos momentos. En un trabajo articulado donde más de 5.500 brigadistas en el Estado han venido desplegándose por el territorio, hemos llegado en conjunto a 827.000 personas a través de los detecciones casa a casa en esta jornada de detección y atención de casos para la prevención del COVID-19. Se han desarrollado 17.500 jornadas de desinfección y donde hemos tenido alguna alerta temprana por la gran ocurrencia de personas, hemos hecho el mayor esfuerzo en unidad y en articulación. Y destacar, presidente, en medio de todas estas tareas, la importancia de la cartografía social para las visitas casa a casa, para la atención de los casos más vulnerables. La cartografía nos ha permitido ser más eficientes y más efectivos. Hoy podemos decir que no solo es un instrumento para la protección social, sino también para la seguridad de la nación. Nuestros brigadistas están asumiendo con amor y compromiso cada tarea escomendada. Y Movimiento Somos Venezuela, como es de articulador, como factor de unidad. Finalmente, presidente, decirle que todo nuestro trabajo está enfilado a estas tres líneas que usted orientaba recientemente en el Congreso de los Pueblos. El fortalecimiento de la unidad, la cohesión para el trabajo en conjunto, la unión cívico-militar y la lucha por la vida, la lucha por la esperanza, el combate al COVID-19. Cuente con nosotros, presidente, que seguimos a su lado. Estamos con usted y estamos con nuestro pueblo. Seguimos avanzando, presidente. Bueno, gracias Luisa, buen mensaje. Bonito mensaje. Saludo a Dante, no lo reconocí ahí. Alguien decía que en el tapabocas vamos a tener que ponernos el nombre, porque uno no reconoce. En las primeras de cambio, nos cambia mucho el rostro, el tapabocas. Bueno, la protección necesaria sí es, Dante. Hay que cuidarse, Dante, y seguir al frente de tus funciones como protector del Estado de Nueva Esparta. Vamos a grandes victorias, Dante, en el Estado de Nueva Esparta. Y vamos a atender a nuestro pueblo. Luisa, muchas gracias. Jordi, muchas gracias. Mercedes, muchas gracias. Movimiento Somos Venezuela. Gracias por todo lo que hacen. Bueno, de verdad, yo sé, miren, no, es insuficiente solo decir gracias, porque de verdad lo que ustedes hacen, no lo hace nadie. Salir todos los días, sábado, domingo incluido, todos los días, a primera hora, a recorrer casa por casa, barrio por barrio, urbanismo por urbanismo, a tocar casa por casa. Para encontrarse con la necesidad, con el dolor, con el sufrir, del que sufre, para darle la mano, para apoyarlo. Y ahora para buscar a quienes están contagiados y decirle, hay tratamiento, hay curación, hay vida. Eso solo lo hacen ustedes, junto a las brigadas médicas, de barrio adentro. Las misiones y grandes misiones socialistas de Venezuela son la respuesta a nuestro pueblo en medio de la pandemia, en medio de la guerra económica. Son la respuesta. Por eso yo quería visibilizar, pero no solo debe ser hoy, Aristóbulo, Mervyn Maldonado. No debe ser solo un día, debe ser todos los días. Visibilizar todos los días con videítos. En TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Buscar las fórmulas, búsquenlas, compañeros. Como digo yo, en medios, redes y paredes, todos los días, mostrar el esfuerzo. Mostrar los resultados. Hay que hacerlo, Dios santo. El movimiento Somos Venezuela tiene que ser, además de un movimiento social, de solidaridad y de amor al pueblo, tiene que ser un poderoso movimiento social comunicacional, Mervyn Maldonado. Dime lo que hay que hacer y lo hacemos. Un poderoso movimiento sociocomunicacional que se comunique a la profundidad y lleve la verdad a la profundidad del pueblo. Y muestre todo lo que se hace todos los días. Esta es la Venezuela de verdad. Siempre lo digo, nosotros somos de verdad. Somos de verdad, Mervyn. ¿Qué me puedes decir, Mervyn, ya para ir completando esto de manera breve y contundente? Adelante, Mervyn. Dale un saludo de despedida al pueblo. Adelante. Presidente, agradecerle siempre por mantener vivo el legado de nuestro comandante Chávez, por apoyar siempre a nuestro pueblo, ser leal a nuestro pueblo, a nuestra patria. Asumir esa orientación que usted también nos está dando de convertirnos en un gran movimiento comunicacional. Quizás allí, como lo decía Dayana, es una de las autocríticas que nos pudiéramos hacer, presidente. Una de las autocríticas para avanzar, para corregir, para mejorar, como es el tema de difundir todo lo que estamos haciendo. Allí hay una debilidad. No solo en el movimiento Somos Venezuela, en manera general. Y creo que me sumo a su llamado, presidente, para que todos utilicemos todos los mecanismos necesarios para mostrar lo grandioso que está haciendo nuestro pueblo venezolano, que sigue resistiendo el ataque imperialista, el bloqueo imperialista, el ataque multiforme de ese imperialismo que intenta arrollarnos, pero este pueblo rebelde, este pueblo luchador, este pueblo que se ha liberado del imperio español en su momento, también se liberará de este imperio estadounidense, presidente. También mencionarle que usted nos dio una instrucción el pasado 7 de agosto, en el séptimo aniversario del sistema de misiones, para que ese sistema, con todos nuestros misioneros y misioneras, nuestros brigadistas, que han venido organizándose a nivel nacional, estadal, municipal, también se organice en las parroquias y en cada una de las comunas. Reportarle allí que de las 1.243 parroquias, ahí sumamos los 119 ejes de Caracas y por eso de ese número, ya vamos en 780, lo que significa un 63%, y a partir de mañana comienza también la instalación del sistema de misiones en cada una de las comunas. En definitiva, presidente, este pueblo no lo doblega a nadie, ya que usted cuenta con los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, con los misioneros y con el pueblo entero, para seguir defendiéndonos, para seguir trabajando, para seguir construyendo presente y futuro, para derrotar al COVID-19 y para derrotar el imperialismo, presidente. Muy bien, la juventud al frente de las tareas, forjándose, formándose, esta juventud de Mervi, Maldonado, de Luisa, de Jordi, de Mercedes, de todas ustedes, de todos ustedes, esta juventud, ustedes tienen que forjarse, y la mejor escuela es la calle, la lucha, la mejor escuela es la práctica, teoría, práctica, reflexión, acción, valores y calle. No se queden solamente en la teoría, nadie debe quedarse solamente en la teoría, porque entonces se hace como una bola de humo y se disuelve. Hay que ir a la práctica, a la acción, al sacrificio y lucha diaria, pero no se pueden quedar solamente en la práctica, en la acción. Tienen que estudiar los temas con la cartografía, estudiar la realidad social, económica, política, espiritual, accionar, buscar recursos locales. Es una acción permanente. Investigación, acción. Reflexión, acción. Pensamiento, acción. Cuadros integrales. Líderes y lideresas integrales. Integrales. Así debe ser el movimiento Somos Venezuela, y todos los movimientos y fuerzas sociales del inmenso poder popular de Venezuela, del inmenso y verdadero movimiento popular de Venezuela. Así debemos ser, para gobernar junto al pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Hoy es 28 de agosto, se cumplen 50 años de la gran movilización de Martin Luther King contra la discriminación racial, contra el racismo, contra el racismo, por los derechos civiles del pueblo de los Estados Unidos. 50 años. Hoy el pueblo de Estados Unidos recordó en las calles, por miles, miles y miles en las calles, a Martin Luther King. Nosotros lo llevamos en el corazón. Admiramos a Martin Luther King. Y todavía, la causa por la que él luchó contra el racismo, contra los supremacistas, contra las neofascistas, contra la violencia discriminatoria, está pendiente en los Estados Unidos y en el mundo. Ya hemos visto como la NBA, los más famosos basquebolistas del mundo, han salido a solidarizarse con el pueblo sufrido de Estados Unidos. Ya hemos visto como la juventud estadounidense durante meses ha tomado las calles. Pero también hemos visto la respuesta de los grupos supremacistas, de grupos armados, que han salido a asesinar a la gente en las calles. Martin Luther King, ¿cuánto hace falta tu mensaje, tu fuerza, tu energía, tu verdad? Está mártir, mártir, Martin Luther King es mártir de la lucha de los pueblos del mundo. Desde Venezuela le decimos al pueblo de los Estados Unidos, hay que levantar las banderas de Martin Luther King y no dejarlas caer más nunca. Hay que levantar las banderas de Malcolm X y no dejarlas caer más nunca. Hay que levantar las banderas de la igualdad, contra el racismo, contra los supremacistas. Desde Venezuela acompañamos al pueblo de Estados Unidos en la lucha por la igualdad, por el derecho a la vida, por la paz contra los supremacistas y los neofascistas. 28 de agosto, 50 años, nosotros muchos estábamos pequeñitos. Aristóbulo, líder de nuestros movimientos afrodescendientes, de nuestros hermanos afrodescendientes. Yo soy afrodescendiente también, por mi abuelo, por mi abuela, por, bueno, aquí corre sangre africana, afrodescendiente. A Aristóbulo, yo preparé un pequeño homenaje para Martin Luther King a nombre del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, con mucho amor para la juventud de los Estados Unidos, para la esperanza renovada de los Estados Unidos. Que viva Martin Luther King. Ahí está el video de regalo, 50 años después. Muchas gracias por esta jornada bonita. Movimiento Somos Venezuela. A la carga, al combate y a la victoria. Siempre a la victoria. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. Martin Luther King. Gracias. Gracias.